Estás en el 7. Bueno, arrancamos con este tema que seguramente hay más de uno que está atento porque hoy empezó a regir nuevamente el impuesto a los bienes personales, que ya no es el impuesto a las ganancias. Exactamente. Cambia de nombre, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, el impuesto a las ganancias vuelve y atención con el piso que va a tener Elena Alonso. Está con nosotros, economista, especialista en estos temas. ¿Cómo están? Bien. Yo vi las redes porque yo no me pierdo nada. Yo cuando Elena postea algo, yo voy directamente y veo todo para estar atento. ¿Tomás nota de lo que dice Elena o no? Pero totalmente, dije. Y hoy tenemos que explicarlo en el noticiero también porque hay muchas dudas con todo esto. La gente piensa, pero ¿cómo? Es sobre el bruto, es sobre el neto y soy casada, tengo hijos, no soy casada, pero tengo hijos. Bueno, un montón de dudas que seguramente se ha generado con toda esta nueva reglamentación a partir de julio. Correcto, es a partir de julio, no es retroactivo. Esa es otra de las preguntas también que hacían. Porque no es retroactivo y hay un tema de que algunos no pagaban antes, o sea, tenían que pagar mucho más por ese impuesto cedular que habían puesto desde septiembre del año pasado, que ahora tendrían que pagar menos y a lo mejor la AFIP todavía no se expide si va a haber una devolución sobre esa persona. Pará, 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 ya arrancaste rapidísimo. Me perdiste en impuesto cedular, ¿podemos volver? Sí, en septiembre de 2023 se acuerdan que sacaron impuesto a las ganancias, tuvo todo un revuelo de las provincias. El Congreso, los mollanos que hacían facio a la Cámara. Bueno, ahí los que cobraban más de 12 o 15 salarios mínimos vitales y móviles, se les agregaba un impuesto cedular, diferente al impuesto a las ganancias, que ahora según la escala tendrían que pagar menos. Entonces pareciera que a esos sí les van a devolver y eso sería retroactivo, pero al resto, digamos, no va a... Nada es retroactivo. Nada es retroactivo. Y a eso les tocaba a los que antes venían pagando impuesto a las ganancias. Claro. O sea, se les quita el impuesto, pero quedó esto, como este impuesto cedular que decís vos. Claro, que ahora se cambió porque ahora sí hay impuesto a las ganancias, que se llama impuesto a los ingresos personales. Bien. Elena, para hacerlo bien básico, ¿en qué se diferencia este impuesto del que había hasta aquella sesión en el Congreso, plena campaña electoral en la cual se lo da de baja? ¿En qué se diferencia este que volvió hoy de aquel? Bueno, cambian los montos a los cuales se aplica el impuesto, ¿no? La base imponible, el salario bruto. Bien. A partir de 1.800.000, el soltero que no tiene hijos va a empezar a tributar. Aproximadamente es 1.500.000 de salario neto de bolsillo. Bien. Para personas casadas con dos hijos es 2.400.000 aproximadamente. Ah, lo tenemos, lo podemos poner para que se vaya viendo también la información en la placa. Y bueno, de acuerdo al monto que vos cobras, es el porcentaje. No todos van a pagar 35%, ¿no? De acuerdo a la escala, hay una retención, un porcentaje que llega desde el 5% hasta el 35%. Una persona, por ejemplo, que cobra 2 millones de pesos va a pagar 10.000 pesos de impuesto a las ganancias. O sea, no es plata. Para alguien que gana dos palos, 10.000 pesos no es plata. Por mes, ¿no? Es una opinión igual, ¿eh? No es información, pero bueno. No, bueno, pero no es tan significativo, digo, lo que te deducan. Claro, lo que pasa es que entran a pagar, digamos, hay varios trabajadores que antes no pagas, que ahora no empiezan a pagar, aunque sea este 5, este 8, ¿no? Dentro de esta escala que antes quedaban afuera. O sea, desde un millón y medio neto, vamos a hablarlo así, porque había personas que decían, no, bueno, pero yo gano un millón y medio. Pero claro, pero tu bruto sí es un millón ochocientos. Entonces, ahí así te agarra el impuesto a las ganancias, que está bueno también aclararlo. Y desde allí empiezan como los porcentajes a aumentar. Mientras más ganes, más porcentaje te. Más porcentaje es aplicable, no es un impuesto progresivo, justamente. Y una cuestión que hay que tener en cuenta es que había una cuestión con el aguinaldo. ¿Se toma o no se toma? En realidad se aplica el impuesto a las ganancias sobre el aguinaldo, que antes no pasaba, pero también va a ponerse como una deducción. Entonces, se netea y prácticamente no va a haber diferencia con el impuesto anterior. O sea, mes a mes lo vas a ir pagando, te lo va a ir tomando, pero mes a mes digo, porque el aguinaldo se cobra dos veces al año, pero te lo va a tomar como parte de tu sueldo, pero a final del año te lo van a devolver. Claro, cuando haces la declaración jurada, lo vas a poner como un deducible, como un gasto. Recuerden que ustedes tienen deducciones de alquileres, por hijos tenés una deducción. Eso, ¿qué se puede deducir? ¿Ha cambiado lo que era anteriormente? Sí, hay algunos. Alquileres son nuevos, entiendo. Antes estaba. No, alquileres también, los seguros, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden deducir y eso está bueno instruirse, porque hay un listado bastante grande que hay gente que no sabe y paga por pagar. Cuando uno es empleador, digamos, hace un formulario que se llama Siradig en AFIP, que ahí completás todas las deducciones que vos tenés para que tu empleador sea consciente de todas las deducciones que te tiene que hacer para no descontarte de más impuesto a las ganancias. Si yo no lo hago a conciencia, después el empleador me va a descontar cosas que no me debería descontar, pero una responsabilidad como empleado, declarar bien esa información ante la AFIP. Bien. ¿Qué opinión tenés de que ahora el nuevo impuesto a las ganancias se vaya aumentando por porcentaje de inflación? Antes, en el viejo impuesto a las ganancias, agarraba la política y un día decía, bueno, che, hay que subir el piso. Está muy bajo, la gente ya tiene que empezar a pagar desde tal punto. Ahora esto está definido por ley y es inflacionario. O sea, pasan seis meses, agarramos la inflación de esos seis meses, pimba, y eso es lo que sube. Primero te pregunto si es así, si lo entendí bien. Segundo, si está bueno o no está bueno en esta dinámica de precios argentina. Yo creo que está bueno porque quedamos muy desfasados siempre, ¿no? Entonces, si esperamos que el gobierno tome la medida de actualizar, siempre vamos para atrás. Entonces, ahora, a partir del 2025 se va a actualizar semestralmente. Semestralmente por inflación, entonces yo ya puedo predecir o más o menos estimar cuánto es lo que tengo que poner, o sea, que me van a sacar del salario. Y también, digamos, el impuesto a las ganancias ha sido tan fuerte que a veces trae también un poco de informalidad a los trabajos. Cuando realmente te suben el sueldo y tenés que pagar más impuesto a las ganancias, entonces hay una cuestión, hay una negociación, ¿no? No querés las horas extras, no querés... Y claro, que no te las computan porque si no entras justo. Hay una cuestión que es muy importante y que muchas personas no lo conocen, que esto te decía yo recién de que se puede mencionar. Cuando uno es empleado de cuarta categoría, ¿bien? Puede poner un gasto en una sociedad de garantía recíproca. Yo sé que suena raro, pero me evito, ¿no?, de pagar el impuesto. ¿Cómo se...? Sí. Son sociedades que dan avales para pymes y el fondo de riesgo se constituye de diferentes, de individuos como empleados de cuarta categoría, empresas que ponen plata, bancos, y con eso esa sociedad da préstamos a pymes. ¿Son privados? Sí, son privados, son entes de garantía, ¿bien? Hay muchos en Argentina y es un, digamos, está regulado por la C-Pymes. Si yo soy empleado de cuarta categoría y aporto a una sociedad de garantía recíproca... ¿Qué significa ser empleado de cuarta categoría? Esto, que pagas ganancias. Que pagas ganancias, sí. A través de este nuevo que se empieza a aplicar. Sí, generalmente los montos, los directores, los gerentes que tienen cargos altos pueden aportar o la empresa puede también ir directamente a hacer el trámite en la sociedad de garantía recíproca para que el empleado ponga un aporte y se evite de pagar el impuesto a las ganancias. Tengo que estar dos años, pero eso me genera intereses. Que va más o menos como la inflación, un poco menos, pero, digamos, en vez de pagarle a las FIP, lo pongo al impuesto ahí, espero dos años y después lo puedo retirar. Y aporto al crecimiento de las Pymes. Está buenísimo, ¿no? Está bueno. Bueno, yo tampoco. Eso está muy bueno. Y aparte que esto, le das un fondo de riesgo que después aporta al crecimiento de las empresas. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto? O sea, ¿puedo no pagar impuestos a las ganancias y directamente mandarlo todo al fondo de las Pymes? Tenés que estar dos años mínimo en un fondo. Entonces, si lo haces dos años consecutivos, al segundo año que se te vence al primero, vas renovando ese aporte, poniendo si tenés que poner un poco más. Pero ya cuando lo haces dos años consecutivos, es como que directamente ya se deduce el gasto y vos ya te quedás con el impuesto de las ganancias en el bolsillo y aportaste. Un beneficio mutuo, porque también colaborás con algo importante y te genera intereses. El que pierde ahí es el Estado. Pero aportan a las Pymes. Entonces, es como un ganar-ganar. Ganar directamente. Ajá. De alguna manera. ¿Otro dato que haya que tener en cuenta en esto? Bueno, acá yo creo que es el tema del presupuesto que uno tiene familiar. Es decir, me deducen del impuesto a las ganancias. Tengo en cuenta con estos aumentos. También hay mucha gente que le han recompuesto los sueldos por inflación. Sí. Y con este impuesto a las ganancias, capaz que se le va mucho. Entonces, ¿qué tenían en cuenta? Entonces, revisar un poco los gastos que yo tenía, digamos, proyectados, los ingresos que yo tenía proyectados. Y hay una calculadora, yo compartí en mis redes, donde vos ponés cuánto ganás, cuántos hijos tenés y te da más o menos lo que tenés que pagar por mes. ¿No? Si por ahí no quiero consultarle a, digamos, a un contador, que sería lo ideal. Pero si no, tener esta previsión de que van a cambiar algunas cosas y que realmente afectan al bolsillo. Por eso a mí me gusta estar al tanto, porque es algo que realmente nos impacta de lleno. Buenísimo. Igual que las deducciones, ¿no? Sí. Esto de saber, vos lo decías recién, hay una lista larga que está bueno también conocerlo, ya sea con un profesional, asesorándose, o bueno, hablarlo. Si tengo un préstamo, los intereses que pago un préstamo son deducibles de ganancias, ¿bien? Esto para una persona física, para una empresa. Nada, si pago un alquiler, una parte es deducible. Hay, bueno, los hijos, hay un montón de cosas que uno no sabe, ¿no? Los seguros de vida, un montón de cosas que está bueno saber para no pagar tanto. Elena, clarísimo, como siempre, van a tus redes y buscan la calculadora, ¿dónde? En los últimos posteos de Elena.Financiera está toda la información, los bombardeos de información. Está bueno, está bueno para saber y estar al tanto. Gracias, Lina. Gracias a ustedes. Un placer. Estás en el 7.